y qué ganitas de llegar a casa has pedido algún paquete? bueno, pedí hace tiempo lo de la vagina de lata, a lo mejor ya ha llegado ya va, abre, abre uy, esta no es mi vagina de lata aquí pone Charlie Gambo coño, el Charlie Derpo a lo mejor esto es una bomba a lo mejor es la bomba hostia, ya se lo que va a ser esto tío la puta última ilustración de Charlie Blowjob tío esa es la que decían que salía como ala haciéndolo del candado esto de metérsela en serio? creo que podría ser esto es que si es eso esto puede ser un pepino joder, esto puede ser un pepino enorme tío lo es a ver, déjame ver el papel ese no, pero es que aquí lo que pone si te fijas es que no pone que es de Charlie Hebdo sino para Charlie Hebdo mmmm eso quiere decir que que todos somos Charlie Hebdo Eso es por eso que se llamen Black Salami.